El Ministerio de Mi Familia realizó la apertura de la Escuela de Valores para Padres y Madres en el CDI Mundo de Amor, esto con el fin de continuar promoviendo la unidad familiar a través de un proceso de formación en los padres y tutores que tienen a sus niños en este centro. La capacidad de poder reflexionar temas relacionados a la dinámica familiar, para que esta le sirva de un instrumento a la familia y poder tener un buen desarrollo en los niños, las niñas y los adolescentes, en cuanto a las diferentes problemáticas pudieran estar presentando en su momento. La comunicación efectiva, la empatía, la convivencia familiar y servicios del Ministerio de la Familia son algunas de las temáticas que padres de familias estarán recibiendo durante estas clases formativas. De hecho, él, pues, quiero comentarle un poco que él ha tenido, comenzó con signos de problemas de autismo, pero acá, pues, y con la ayuda de los pipitos que yo lo llevo, pero el reforzamiento de los psicólogos me han dicho que aquí ha sido excelente, las maestras, las educadoras se han portado de una manera genial, ellos me han dado instrucciones, las cuales ellas me han cumplido al 100%, estoy realmente satisfecha. Ha sido una experiencia en la cual me he sentido satisfecha porque he sentido que las educadoras tienen buen cuidado con los niños y además ha sido un proyecto que nos ha venido a beneficiar a nosotros en esta comunidad, por lo cual agradecemos a la alcaldía, al Ministerio de la Familia y a nuestro buen gobierno que siempre está pensando en las familias para podernos apoyar. Esta escuela de valores se estará realizando una vez al mes en las que padres recibirán temáticas varias con el fin de facilitar a padres de familias herramientas que aporten el proceso de formación que a diario desarrollan con sus hijos. Con imágenes de Kevin Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.